Miguel Herrera contra el América, tres derrotas al hilo contra las Águilas del América, tiene el Piojo, seis victorias, doce derrotas. La foto más bonita la pusieron, ¿no? Recuerda que la producción es antipiojo, la producción es antipiojo, entre otras cosas. Creo que sí se nota. Ahora, Dionisio Estrada, ¿el Piojo no le va a ganar al América o sí? No, no le va a ganar, no le va a ganar porque, a ver, ese equipo necesita mucho trabajo para imponer el Piojo lo que quiere imponer. Entiendo que el último partido, justamente contra Guadalajara, le intentó dar, sobre todo, orden atrás y a partir del orden y la organización que pudiera tener, ganarlo, ¿no? Y sobre todo aprovechando algún tipo de contraataque. Al final terminó perdiendo, ¿no? Dos a uno. Entonces, yo no pienso que le gane y, este, y es más, si el Piojo o su equipo no viene a ser ordenado, no viene a tratar de cerrar los espacios al América, si intenta jugarle el tú por tú, se puede llevar una goleada tal como ya se la ha llevado en otras ocasiones en el Aztec. ¿Tú te confiarías de estos Xolos? Porque, salvo por los penales, yo no vi que Chivas hiciera más. Y es más, Xolos fue más peligroso que Chivas. Pero, ¿me estás dando la razón? ¿En qué te estoy dando la razón? ¡Dos tiros, dos goles! ¡Dos tiros, dos goles! ¿De Chivas? ¡Sí! ¡Dos tiros, dos goles! ¡De penales! Por eso, imagínate un equipo que tiene el volumen que tiene la América, que es el equipo que más goles tiene hasta el momento en el torneo, que te llega por derecha, que te llega por izquierda, que tiene fútbol interno, que la táctica fija la trabaja bien, que tiene en este momento al líder de goleo, yo pienso que se puede llevar una goleada si no salen a mantener el orden. O sea, América va a golear a Xolos. ¿Existe esa posibilidad? Sí, claro. ¿Alta? Sí, claro. ¿100%? De tres para arriba ya es goleada, ¿no? Sí, tres de diferencia. Sí, sí, sí. ¿99% probabilidades? Sí, claro. ¡Caray! Rafael Puente, ¿difieres o concuerdas con Denicio Estrada? ¿Hay 99% probabilidades de que América golea? O sea, que lo golea no, coincido en que gane. Que gane, sí. Sí, por supuesto, todo lo que dijo es en lo que respalda a América, el presentarse como favorito. Y la localía, quieras o no, también tiene que ver el momento ahora. O sea, en función de lo que es Miguel, pues yo creo que Miguel sí ha madurado mucho en su idea, en su concepto futbolístico, en su manera de plantear los partidos. Y él sabe que América, porque él es consciente de que América tiene un potencial importante, que es el equipo que ha generado más situaciones de gol, o sea, más llegadas. Entonces, tampoco puede llegar a pelearle al tú por tú, a abrirse. Aunque sea ese el estilo, o seguramente lo que pretenda Miguel en el fondo darle como sello al equipo de Xolos. Porque Miguel sí lo busca, y lo conocemos por antecedentes. Si Tijuana busca a América, sale a suicidarse. Pero también coincido en el sentido de que se lleva un resultado adverso, una derrota frente a Chivas, que es un equipo que le tenía bastante bien tomada la medida a Miguel, con un balance muy importante de partidos un perder. A ESPN Latinoamérica, adiós a ESPN 1, pásese ahora a ESPN 3, en donde ya seguíamos. Ya sabe, aquí uno, dos, tres, el extra, deportes, cuas, surplus, todos lados estamos. Nada más vaya cambalacheando. Y en el partido contra Chivas, sí, muy circunstancial, ¿no? Sí. Yo coincido. Un penal que no era el primero, ¿no? Para mí el primero no es nunca. Es penal. Yo no entiendo cómo pueden decir después de ver la repetición que sí es penal. O sea, ya tocar a un jugador es penal. El fútbol es de contacto y no todas las faltas de la área. Aparte gana la pelota y el movimiento natural de la pierna provoca, pero ni siquiera es un golpe. Y Rafa, es que ya no sabes en el fútbol cómo está el tema de bajo qué parámetros. Ayer, por ejemplo... ¿Cómo que ya no sabes bajo qué parámetros? Bueno, dio las manos ayer en el de Barcelona, Manchester. Y en el de la Juventus. Sobre el final también una mano que creo acá arriba en el de la Juventus y no la marca. Ahí marcaron falta. O sea, ahí fue el indicativo que hizo el árbitro de que se habían recargado para ganar de cabeza. Pero la mano existió, naturalmente. Pero se puede entender que hay... Pero en las otras... La de Barcelona fue clarísima y no la marcaron. Y bueno, así es. Y aquí en el fútbol mexicano pasa igual. Es que eso voy. En el partido de Pumas de Caxa hubo una mano que no la quisieron marcar. Es que eso voy. Que no es intencional. Ya no sabemos bajo qué parámetros. Pero ya no marcan la intención o no intención. Marcan la mano y se acabó. Imagínate. Está haciendo el criterio. Chivas con muy poquito le ganó a Tijuana. El América que sí tiene volumen de juego. No, 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 no. No, 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 no. Chivas con muy poquito no le ganó a Tijuana. ¿No? ¿No fueron con dos penales? Chivas con un penal espurio le ganó a Tijuana. Con muy poquito. Con muy poquito. Nada. Bueno, está bien. Más a mi favor. Más a mi favor. Todos a mi favor. Con un penal que no debieron marcar. Está bien. Pero yo lo que te digo, imagínate que este América, a como llega, el volumen de juego que tiene, las veces que pisa constantemente el área, a lo mejor no es uno ni dos, puede ser hasta tres penales. ¿Eh? A eso es lo que está expuesto. Lo que sea. Yo lo que te digo es que la pelotita va a estar la mayor parte del tiempo en el terreno de Tijuana y cerca del área chica de Tijuana. Entonces, ¿a Tijuana qué le conviene jugar? ¿Al balonazo largo? Bueno. ¿A aquel partido de Santos que así le dieron? Perdón, perdón. No te preocupes. No, a Tijuana lo que le conviene es no ir a buscar a la América arriba, esperarlo quizás desde su medio campo hacia atrás, meterle mucha gente en el medio campo. Santos, uno de los goles fue a balón largo. Y Cáceres la deja votar y Oscar Jiménez no sale bien y ahí cae un gol. ¿Tijuana tiene que jugar a eso? Sí, sí, sí. Y tiene jugadores... Ahora, ¿el piojo lo va a hacer? Hay que ver. Ah. Hay que ver. Pero ojo, ¿eh? Ojo, en algún momento en el campeonato de la América, y no me refiero en el del 2018, sino en el del 2013, con el piojo, este América, porque todo el mundo decía, no, qué bárbaro, ¿cómo que haga América? No, América gustaba más por la intensidad, el ímpetu y lo que le metía, ¿no? De lo que desayunas en la mañana. Pero, futbolísticamente, quedaba de ver. Y mucho era, trazo al frente. Pum, trazo al frente. O sea... O sea, ¿qué? Si desayunan nopales, ¿le van a meter nopales? Exactamente, así es. Si desayunan toronja, ¿le van a meter toronja? Tú no desayunas toronja y no desayunas nopales. No, pues yo desayuné huevos a la ranchera. Ah, bueno, ya lo dijiste. Y... Y un melón. Y un plato de birria. Frutita. Y frutita, o sea... No entendí, no entendí. Ahora, ¿Miguel Herrera va a salir a jugar cauto? Ah, bueno, Miguel, yo creo que ilusiona, ilusiona naturalmente vencer a la América. Eres su segundo partido, Rafa. Es el segundo partido. Pero, pero bueno, Miguel sí es un técnico con experiencia y vuelvo, repito el comentario anterior. Él es consciente de que la América tiene mayor potencial que Tijuana. Porque necesitas estar ciego porque no te cuenta. Claro. Entonces, tienes que jugar con las precauciones que corresponden. Reducir espacios, complicar, tratar de dificultarle el tránsito de la pelota. Ahora sí. Tener especial atención en Henry que atraviesa un muy buen momento y que, digo, no estamos descubriendo nada nuevo. Sabemos que es muy peligroso. No, Valdés está jugando muy bien, muy bien. No, y este chico, Brian, muy bien cuando entra. Sí. En general, ¿no? En general. Ahora, sí tiene cosas vulnerables el América. También su tema defensivo. Que ahí tienes que buscar, si es en pelota detenida, en proximidades del área, tratar de buscar el hacerle daño. Bueno, el último partido en San Luis, que mereció, por supuesto, ganar el América, fue un buen partido. Y sí le compitió el San Luis, pero fue superior a América. Pelota detenida a segundo palo. A la Jun le ganan el remate de cabeza que hace, por cierto, una atajada muy buena. Jiménez. Eso no lo dice. Eso no lo dice. ¿En qué partido dices tú? No, no, no. En el de San Luis. Ay, por Dios. No, espérame. En tantos partidos una buena va a tener. Espérame, pero tenías que haberte ido contra el portero. Estoy hablando de la deficiencia de la marca. Bueno, ¿por qué me tendrías que haber ido contra el portero? Espérame, lo fácil que es superado la Jun por el brasileño y italiano en el cabezazo. Eso es lo que tiene que buscar. En este partido de América no debe recibir gol. En este partido no debe de recibir gol. Pues sí, sí. Digo, se ajusta bien y trabaja bien. El rival no es que le mete un gol. Sí, es un rival que ha estado por debajo del nivel que tiene de acuerdo al potencial de equipo. Hay individualidades. Además que uno de sus mejores hombres, al niño lo había dejado prácticamente de lado, que era Montesinos. ¿América sería un pecado si recibe gol? No, no sería un pecado porque hemos visto que América no ha estado bien en defensa. Va a recibir uno. No es admisible. Entonces, si tú quieres para ver, ya sé por qué lo dices. ¿Por qué? Para ver si entonces metes que jugada esa, como se llama, los dos anotan. Vétele a los dos anotan. A ambos anotan. Bueno, es lo mismo, los dos vamos anotan. No, no le voy a meter a ambos anotan. Bueno, ok. O sea, América no debe ni puede recibir gol de Tijuana. Tijuana no tiene el mismo potencial, por más que Miguel conozca este equipo. Está bien, pero si yo dijera que América ha sido sólido. Pero Tijuana tiene... Hay equipos, y va a estar de acuerdo, que le han hecho gol a la América en el Azteca. Puebla. Y Querétaro. Ah, no, con Querétaro fue 0-0. ¿Mazatlán no le hizo gol? No. Pero espérame. No, 6-0, ¿no? Ah, 6-0, es cierto. Tijuana tiene en potencial de equipo, en individualidades, me parece que un cacho encima de Querétaro, encima de Puebla, encima de Necaxa, me parece que está un poco arriba. Y de Mazatlán. No, 6-0, es cierto.